Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y antes de iniciar este vídeo quiero mandarle un fuerte abrazo a Johnny Bravo porque si no fuera por él este vídeo no sería posible y también a las cuentas de Homero J Simpson y demás que luego saca cosas bastante buenas ya lo estoy siguiendo y pues en esta ocasión es una novedad con respecto a Google Wallet porque si muchachos parece ser que ya podemos agregar nuestras tarjetas de Banregio y Geibanco y también las de Banorte será cuestión de estar checando para ver si también ya podemos agregar Citibank Amex Santander y demás parece ser que únicamente vamos a poder agregar tarjetas que hoy día ya tienen convenio con Apple Pay pero eso ya lo estaremos viendo más adelante incluso yo voy a intentar agregar mis tarjetas Banregio y Geibanco para ver si esto es posible si las puedo verificar y si puedo ocupar su sistema sin contacto estoy bastante emocionado a ver qué sucede y pues aquí está aquí está el tuit que pone Luis Ávila y etiqueta Homero J Sánchez intentaré agregar una tarjeta porque le salió una pantalla como esta que dice G Pay prepárate para realizar compras rápidas y seguras con tu teléfono agregar una forma de pago como saben G Pay ya nos permite agregar cuentas extranjeras yo ya he agregado mi cuenta de WISE y he hecho pagos en contacto con ella sin ningún problema pero en esta ocasión parece ser que ya podemos agregar algunas cuentas mexicanas dije dice te dejó agregar alguna tarjeta Geibanco pude agregarla pero no le he podido verificar rapicar de plano no me dejó PBVA no pude intentar porque ahorita está fallando la app y vean esto muchachos ya le dejó agregar su tarjeta de Geibanco Geibis o Geinegocios estoy bastante emocionado porque ahorita vamos a ver si yo puedo agregar mis tarjetas de Geibanco y Banregio y pues aquí está la captura de rapicar que no le dejó agregar nada también yo voy a intentar con mi rapicar a ver si me deja agregarla a mí mismo dice por lo que me han platicado llegarán los mismos bancos que actualmente están en Apple Pay aunque se sumaría uno o unos si incluimos fintechs a ambas plataformas BBVA dudo que llegue ambas a corto plazo tu tarjeta Geibanco es la de negocios y si yo estoy totalmente de acuerdo parece que BBVA no quiere incluirse en esto porque pues ya tiene sus pagos sin contactos directo en la aplicación que se respeta porque eso la hace totalmente segura si yo lo sospechaba desde un principio pero estaría interesante ver si algún banco no va entre las dos wallets estaría bastante cool e incluso alguien más le comentó a Homero J Simpson con un tweet con respecto a los contratos que ya le salían a esa persona aquí están me aparecieron estos contratos y es justamente sobre el mismo hilo de Geibanco y demás en cuál punto aparecieron pues justo las registré me apareció el contrato de cada una y aquí está me aparecieron contratos de dos bancos y aunque no lo vean aquí este es el contrato de Geibanco que en este caso sería Banregio pero la imagen está muy larga no me deja ver pero aquí lo podemos ver no aquí está alta y demás y esta cambia aquí se Banregio este es de Geibanco y esta de acá es la de Banorte yo sí la pude visualizar pero como esto está muy grande pues no me deja pero este es Banorte y este es Geibanco o Banregio entonces pues ya vimos que si le dejó agregar su tarjeta de Geinegocios y a esta persona le salieron los contratos de Banorte y Banregio por desgracia yo no tengo Banorte mi novia sí entonces a lo mejor le pide hay un paro a ver si me deja agregar sus tarjetas de Banorte aunque pues no me gustaría porque son sus tarjetitas y también las de Geibanco y Banregio entonces vamos a intentarlo directamente en mi aplicación de Google Wallet a ver si me deja a ver qué show estoy bastante emocionado bastante intrigado les mando un fuerte abrazo gracias Johnny Bravo vamos allá vale pues con base en lo que ya vimos ahorita estoy en la gp en la Google Pay o en la Google Wallet y ya me aparecen mis tarjetas mexicanas configurar pagos en contacto aquí salen todas tengo Geibanco tengo Citibanamex tengo RappiCard y según lo que vimos pues por lo menos Banregio o sea Geiban y también Banorte estarán integradas aquí según los rumores comentan que también las instituciones que están con Apple Pay son las que van a tener aquí directamente Gpay o Google Wallet entonces estoy bastante contento porque parece que los contratos ya están aquí está mi tarjeta Banregio vamos a intentar activarla le doy configurar pagos en contacto me sale Google Pay me pide fecha de vencimiento y confirmar detalles de la tarjeta entonces voy a confirmarlo le vamos a continuar actualizando tarjeta en cuenta de Google comunicándonos con tu banco y vean términos y condiciones de uso de wallets el presente documento establece los términos y condiciones que regirán el uso de las tarjetas cuyo término se define más adelante emitidas por banco regional institución de banca múltiple Banregio grupo financiero Banregio y aquí están todos los términos y condiciones así como los que teníamos en Apple Pay entonces no manches no manches creo que vamos a llegar a aceptar y continuar comunicándonos con tu banco tu banco está verificando la tarjeta se usará el bloqueo de pantalla en Google Pay es posible que vas a desbloquear tu teléfono para realizar compras de importes altos a fin de aumentar la seguridad puedes cambiar la frecuencia con la que se bloquea en la configuración le doy entendido no te pases de lanza lo logramos verificar elige el método de verificación tu banco desea confirmar tu identidad acceder a la aplicación del banco esta acción le llevará a Play Store para descargar la aplicación de HeyBanco o más opciones llamar al banco entonces vamos a hacer la de acceder a la aplicación a ver qué pasa le doy continuar abrir abrir personal desverificar esta tarjeta antes de poder pagar sin contacto pero aquí ya estaba verificada aún no hay ninguna transacción está mi cuenta de HeyBanco verificar pues ya la verifique perro solo es cuestión de esperar a que se actualice HeyBanco o algo así porque ya estoy aquí en mi aplicación pero pues como HeyBanco no sabe qué onda pues no lo he podido verificar wow estoy bastante contento porque HeyBanco estará en GP o Google Wallet entonces no sé qué onda con esto ya ya verifique pero bueno ya ya la tenemos aquí agregada comunicarse con el banco también sin condiciones yo creo que ahorita no sirve de nada comunicarse con el banco por el simple hecho de que si te comunicas con el banco pues te van a decir qué onda ¿no? todavía no estamos en GP y todavía no está en México wow vean qué chulada verifica tu tarjeta para finalizar pero pues no la puedo verificar porque mi aplicación pues todavía no sabe qué onda pero por lo menos se confirma que HeyBanco estará en GP o Google Wallet entonces no manches estoy bastante contento vamos a ver con Banregio vale pues ya tengo la tarjeta acá arriba lista para verificar pero pues no puedo vamos a intentar con otro método de pago aquí ya aparece la HeyBanco se requiere verificación vamos a intentar con Rapicard configurar el pago sin contacto vamos a agregar aquí los datos no se puede configurar esta tarjeta para pagar en tiendas tu banco no admite esta función de esta tarjeta entonces Rapicard ahorita no está incluida vamos a intentar a lo mejor mira incluso ya se apagó bueno podemos intentar con otras pero ya vimos que Banregio y Banorte por lo menos sí vamos a intentar con CityBanamex vamos a configurar el pago sin contacto agregamos los datos continuar comunicándonos con tu banco tampoco CityBanamex ahorita se apaga y pues vamos a agregar Banregio porque ahorita Banorte no tengo acabo de agregar la de Banregio comunicándonos con tu banco y vean muchachos sí también tenemos aquí el contrato ok le vamos a aceptar y continuar comunicándonos con tu banquito tu banco está verificando la tarjetiña y listo elige método de verificación y aquí sí solamente nos permite hablar con el banco tu banco desea confirmar tu identidad entonces bueno ya agregamos aquí la tarjeta obviamente le voy a cerrar pero aquí ya aparece Banregio no manches que cool entonces ya no solo vamos a poder ocupar WISE sino que Banregio y IG y Banco estarán en Google Wallet estoy bastante contento cuando actualicen la aplicación yo les estaré informando cuando podemos agregar estas tarjetas directamente a GP y poderlas ocupar para pagos sin contacto lo estaremos probando aquí en el canal pero esto es toda la novedad muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias a nuestro amigo Johnny Bravo por darnos el pitazo si tienen por ahí una tarjeta Banorte pásenme el número de tarjeta la fecha de vencimiento el CBB y la agrego aquí a mi cuenta y la probamos claro que sí eso sería todo por este video espero la hayan disfrutado espero les hayan agradado estas novedades yo soy Archislas esto es mi stream al cuadrado bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!